Bueno, hoy estamos aquí en la zona de Lepanto, donde vamos a hacer dos propuestas que van ligadas al programa de Izquierda Unida y a nuestro modelo de ciudad. Por un lado, bueno, pues uno de los edificios que está aquí detrás, que pertenece al Ministerio de Defensa y que en breve va a pertenecer al Ayuntamiento, pues lo que haremos es ceder a la Junta de Andalucía para que se haga un gran centro de día. Esta es una zona donde hay muchos mayores y necesitan equipamiento. Uno, como digo, sería un centro de día y el resto, bueno, pues sería una gran zona verde. Y luego, con respecto a movilidad, os lo cuenta mi compañera Amparo. Gracias, Pedro. Nuestra movilidad, la movilidad que tiene en su programa Izquierda Unida tiene un apellido y es movilidad sostenible. Por eso apostamos por la movilidad peatonal, generando y favoreciendo ejes peatonales, como ya lo estamos haciendo en el casco histórico, pero ahora queremos extenderlos también a las zonas comerciales, a los centros comerciales abiertos para favorecer ese comercio de cercanía. Para eso lo que necesitamos son aparcamientos disuasorios, es decir, generar una red de aparcamientos en los que la gente pueda dejar el coche y moverse andando o en transporte público. Lógicamente, para eso, nuestra apuesta es seguir favoreciendo que Aucorsa sea más fuerte todavía. Seguir apostando por ese cambio de flota, seguir apostando por ese trabajo digno de los trabajadores también de Aucorsa y especialmente por unos microbuses que también circulen por el casco histórico, que es bien necesario. Queremos también unos edificios que sean accesibles y, por supuesto, unos barrios que también lo sea, como hicimos con mi barrio Córdoba en el barrio de la Fuensanta. Ya hemos empezado todo ese trabajo y queremos seguir continuándolo. Apostamos también porque esa movilidad sostenible se sume a nuestra apuesta de turismo, un turismo más sostenible, apostando por las vías verdes. Ya tenemos garantizado con los fondos de TUSI el presupuesto correspondiente a la conexión con la vía verde y queremos apostar y exigir al Gobierno Central esa vía verde del Muriano.